¡Vecina, unas palabras! Siempre, siempre nos damos una idea Cuando no tenemos a veces un suéter, un zapato que ponernos Es por ello que en esta ocasión La señora Guille de todo corazón y de buena voluntad Trajo obsequios, trajo regalos Para toda la gente hermosa y bonita que acudió En esta bonita tarde De parte de la señora Guille Cruz ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas felicidades! ¡Fuerto un aplauso a la señora Guille Cruz! ¡Gracias por todo! ¡Hasta la próxima! ¡Ok! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Muchísimas gracias! ¡Ok, adelante doña Guille! ¡Alto la música, Miguel! ¡Présteme la cámara! ¡Exacto! ¡Adelante! ¡Bámonos! Buenas tardes a todos, vecinos, todos los amigos Bienvenidos fueron en este día Y me da gusto que todos ustedes hayan venido el día de hoy Gracias por todo, por cooperar con nosotros Estar presente Es lo más importante para mí Convivir con ustedes Con todos los que están a mi alrededor Mis vecinos Muchas gracias a todos los familiares Que están presentes conmigo Se los agradezco, se los agradezco de todo corazón Espero verlos pronto otra vez reunidos aquí en mi patio Esperemos muy pronto regresar a hacer otro convivio con todos ustedes, vecinos Gracias por venir Y hasta la próxima, vecinos, familiares Es todo por hoy Gracias, muchas gracias Fuerte los aplausos ¡Fuerte los aplausos! ¡La queremos, mía, la queremos! ¡Venga! ¡Gracias!